Hola a todas y todos, mi nombre es Blanca Yacine Jiménez Segura, estudié la licenciatura en Sociología en la generación 2003. Al término de la licenciatura decido emprender estudios de maestría y me decido hacerlo en el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, en la maestría de estudios regionales, lo cual me ha permitido enfocar los fenómenos sociológicos desde una mirada local, territorial, entendiendo las propias dinámicas de lo urbano y lo rural. También cuento con diplomados en materia de derechos humanos, el derecho a la no discriminación y prevención de la violencia en el ámbito comunitario. Esto como una respuesta del fortalecimiento de las personas en comunidad para afrontar los riesgos en tanto el crimen, el delito y cómo se pueden fortalecer las estructuras comunitarias como una respuesta para ello. Les cuento que mi paso por la universidad fue un capítulo excepcional en mi vida, ha sido una de las mejores experiencias a nivel personal y profesional. Siento que veo mi desarrollo personal y profesional desde que inicié y bueno, ha cambiado muchísimo desde entonces. Entonces, les quiero compartir que la UAM les ofrece toda una infraestructura física con una biblioteca linda, con centro de cómputo que pueden ustedes utilizar en cuanto lo necesiten, que les proporciona copias a un bajo costo, les proporciona también un comedor con costos subsidiados y comida nutritiva, saludable. También cuentan con centros de cómputos, actividades complementarias, actividades que están en el día a día con las materias que llevan. El ritmo del trimestre es intenso, va corriendo, entonces les recomiendo que se pongan al día desde el inicio, no dejen las cosas para después porque en estos contextos difícilmente funcionan. Los maestros, quiero hablarles de los maestros. Los maestros en general, mi experiencia fue maravillosa. Tuve profesores altamente calificados a nivel de conocimientos, pero también como seres humanos que aportan y que se comprometen con sacar adelante y resolver dudas de los estudiantes. Entonces, esa es mi experiencia. Sí, es una universidad donde van a encontrar un acompañamiento más cercano por parte de los profesores, donde más allá de ser una matrícula, sí son personas que los maestros tienen presentes. En ese sentido, también les quiero compartir que los mejores debates, las mejores conversaciones las tuve en este centro de estudios, en esta casa de estudios abierta al tiempo y fueron debates genuinos, informados, composiciones y posturas muy claras y eso a mí me formó en el ámbito de mi vida personal y también profesional cuando quiero expresar mis ideas, cuando quiero dar a conocer mis puntos de vista, cuando quiero defender y argumentar mi posición y mi forma de observar la realidad. En ese sentido, les espera un mundo de conocimiento. La universidad es eso, un universo de posibilidades, un universo de opciones, de tipos de personas que van a encontrarse, de formas de pensar, de formas de hacer, de formas de sentir también, de otros mundos. Es un universo de personas las que confluyen ahí a nivel, como experiencia, les han sido ustedes o son muy afortunados, me parece. Yo tengo la gran satisfacción de que mis mejores amigas las hice en la universidad y desde entonces nos reunimos y estamos en contacto. Entonces, además de ser un centro de capacitación técnica, de generación del conocimiento, también van a encontrar personas muy valiosas para el resto de sus vidas. Entonces, por favor, no se pierdan la oportunidad de conocer a este tipo de personas que pueden ser significativas en un futuro cercano. En cuanto a esta situación que estamos viviendo por el SARS-CoV-2, yo les diría que tengan paciencia con ustedes mismos. Les digo que sigan animados, que sigan entusiasmados, que ustedes como jóvenes son el presente de este país y los necesitamos sanos, los necesitamos fuertes y los necesitamos muy animados para que ustedes sigan construyendo este país y puedan ser parte de los cambios que estamos viviendo. En este momento les doy la más cordial bienvenida a esta gran casa de estudios abierta al tiempo. Les esperan cosas maravillosas y, por favor, les pido tengan paciencia en este contexto de la pandemia. Todos lo estamos viviendo distinto, con retos importantes. Los profesores también los tienen. Ustedes no duden en preguntar. Todos tenemos dudas y eso es lo que yo les puedo recomendar. Por favor, no se queden con ninguna duda. Les mando un abrazo y seguimos en contacto. Chao.